¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partida con Aurelion Sol Aurelion el campesino Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Ya sabéis que no sé jugar a Aurelion Pero... me tocó... ¿Qué ha sido este señor? ¡Diabodo! Estaban ahí, estaban ahí a hacer todo A ver, se supone que este eco debe ser decente Cuanto menos, es... según ponía en la pantalla Tenía el marquito de Grandmaster Así que se supone que controlará un poco del game Y bueno, a ver qué tal, lo que os estaba explicando Eh... no es un campeonato que yo nunca haya sido de jugarlo Pero... el otro día estaba de resaca, ¿vale? Mucha resaca Y me puse a jugar a Arams y me tocó muchas veces a Aurelion, ¿vale? Me puse a jugarlo Y no lo había jugado desde los cambios Y flipé bastante, me enfrento a Heimerdinger, ¿eh? Es un matcha muy fuerte siempre Heimerdinger es una tocada de polla Pero creo que cuando tengo algunos puntos en la W Podré limpiar en las torretas, quizás Bueno, habrá que ver, ¿eh? Y después de la cual le dije, hostia, esto está roto, tío Me lo rotísimo, flipé Y me he fijado y está... cuidado, ¿eh? Y está, eh... máximo winrate, ¿vale? Pero con diferencias en mi lane con más winrate Y digo, joder, los cambios en verdad Fueron un pedazo de buff, así que... Vamos a ver qué tal, sobrinillo Ahí Señor Barry Eh, me los he llevado todo, ¿eh? Ojo Fijaos la de, hostia Le he metido su sitio, bueno 5 o 6, ¿no han sido con la W? Porque ahora mismo lo tengo a nivel 1 Y no tengo ítems Pero eso es un one shot, ¿eh? Se están jugando algunos con electrocute Y quedan unos pocos que lo siguen jugando con Irrupción de fase, ¿vale? A mí me gusta más con irrupción de fase Porque te da un chase muy bueno Y una vida también bastante buena Así que estamos con ellos Dejadme concentrarme un poco, por favor Que este tío es una tocada de polla Que flipas, ¿eh? A ver a mí Ay, me lo quise llegar con la navecita Venga, bueno, está bien Buenas, señor Barry De momento creo que se lo he perdido un bicho Así que está bien Lo llevo yo De momento me cuesta mucho, joder Que el Heber está muy roto en Erdi, tío Hasta que no tenga daño para limpiar con una W Bastante bien la oleada Hasta creo que va a estar un poquillo fucado Pero bueno, tengo TP y todo Cuidado ahí, ¿eh? ¿Qué vi? Che, 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 imperfecto Venga, todos por el culo Buenísima Podría haberle tirado la Q antes Pero si os fijáis Esperé justo a que se le fuese a pasar el stun de eco, ¿eh? Nunca solapéis un CC con otro Siempre intentad aprovecharlo al máximo cada uno Y fijaos que lo tuvimos stuneado tres años, al pobre Venga, cabezona Todos por el culo, coño Se la lleváis la kill Pero está bien, ¿eh? Muy buena, ¿qué hora, verdad? Lo pillo bien ahí con la W Venga, uno Eh, otra cosa muy buena Es que antes La W se mantenía abierta, ¿vale? Lo puedes mantener todo el tiempo Pero he chupado una cantidad de mana que flipas Y esto también Lo que hacía que tuvieses que estar mucho tiempo, ¿eh? A ver hasta dónde llega el rango Este voy a meter aquí una Q mórbida, ¿eh? Lo que hacía que gastase muchísimo mana Ahora no tienes que hacerte ítems de mana si no lo quieres, ¿vale? Yo me voy a hacer el... El headstitch, este el GLP Porque me parece que está rotísimo con Aurelio Me parece el mejor ítem para él, así que... Habemos casi que he pulsado la línea de una Q ¡Ay! El puto MacGyver, tío Hasta la polla me tiene Bueno, pero está bien Ahí es Yo lo que digo es Ya no gasta el mana que gastaba antes Y además la W, aunque no la puede saltar a la pierda todo el rato Pega más porque es mucho más rápido ¡Oh! Joder Bueno, lo bueno es que está gastando también muchísimo mana Yo tengo aquí pociones, pero para aburrir, ¿eh? Así que está bien Y en la ley, si tienes cierta reducción de cooldown En verdad lo puedes estar abriendo casi todo el rato, ¿vale? Entonces acaba siendo lo mismo, pero que pega mucho más rápido Entonces está mejor Vale, ahí Cuidado MacGyver, que te quemo, ¿eh? Te quemo los pelos de los huevos Me tira hasta la polla, cuidado No, está bien, no hemos curado bastante, ¿eh? Pero es por sencilla Además tengo las fauces Estas que te curan un poco las runas Vale, no, pero me he curado bastante No, no puedo ayudarte ahora, ¿eh? ¿Pero sí? Sí, puedo, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Habéis visto el daño, ¿no? ¡Es que cómo le he pillado! ¿Cuántas cuidas hoy? ¿Eh? Vale, vale, vale Quizá me debería ayudar a pusear esto, ¿eh? El gallino ¿Se va? Claro, es que es el top laner Claro que se va Joder, no tengo palo W doble, tío Así con todo Está bien Y le resetamos la línea Buena, coño Creo que no llegaba Pero al final es lo que digo Gracias a la reducción de fase Por eso me gusta más que el electro Pero quiero ver a que ahora pega más que antes Con los cambios Pero aunque así es la... La face rush me parece demasiado buena Con este campeón Ya has visto Le pegas un par de estos Y ya es imposible el escape Corre demasiado más que él Y te vas a pegar todos los pelotazos ¿Has visto la cantidad de pelotazos Que le mete en un segundo? Como mi puta vida Venga, bueno A esto Hacer esto es que me la pone demasiado gorda He hecho mucho mi play con esta Vida Parece que no Pero es que Depende de lo lejos Que está Acabas pillando casi toda la puta lane ¿Y yo eso? Tengo que tener cuidado Ahí que hay muchas Muchas torreticas Necesito acabarme el primer item Supongo para limpiar bien con la W Lo que pasa es que El jugarse así Ahora hace que se juegue diferente Me refiero Antes era Pusear de free Y Roami Pusear de free y Roami Ahora también lo puedo hacer Pero por ejemplo Ya contra alguien como Jaime Lo pasa un poco peor Si me acerco Está parada que el gallino Dando vuelta ¿Te pillé? Lo tengo jodido en verdad Lo puedo matar ¿Entras? ¿Entras? ¡Entras, Roami, hijo! ¡Pum! Esa es El bendito Lo de la R En verdad Tengo la línea Súper controlada Porque estoy Casi siempre igual de vida Que él Y él Para mantener la partida Tiene que pusear Todo el rato Para que me deje pusear Voy a hacer Roami con la E Y seguramente me saca kills Entonces No le queda otra que estar puseando Pero a la vez Le limpio bastante bien Y además Lo tengo bastante jodido Vida todo el rato Entonces se queda demasiado expuesto Y Echo es un jungla De la puta hostia Vale que lo está jugando Los gankos están siendo buenísimos Ahí lo digo Parece que es Grandmaster Así que malo lo será Venga, vamos Que llevo chapita, por favor Vale 160 Es que mira lo que le he pegado en un momento Eso que le he pegado Mientras corría Básicamente Dos pelotas de una Q Venga, vamos Es un campeón bastante bueno Para apoyar el ganko Aurelio Aparte que tiene la Q Que en el primer ganko Le hemos hecho el che-che-che También tiene la R Que le pega un bocinazo En la oreja ¿Qué polla pasa? Y encima le mete el Le mete slow Que es la polla Y otra vez con la E Sobrinillo Al que bueno Puede ir al trepón mejor Venga, vamos Aquí Pues ya no llegaba esto Venga, bueno Dale, ahí El bendito guard Tiene otro ping ahí Está bien Limpiamos así Oye, como se nota Que ya tengo más daño Ya los de adelante Ya los limpio Con una sola W Y eso es buenísimo Para mí Ahora sí Mira, mira Cómo lo he puesto, chaval Ahora sí Ahora sí Tengo ya Vale, bien También tengo cuatro puntos En la W Que es que ya os digo Se nota mucho Cada punto que le pone Venga, bien Ahora mismo creo Que lo puedo reventar Si lo pillo un stun Vamos a pusear de momento Vale, ya le puseo yo, eh Ya soy yo el que pusea Vale, bien Esto es lo que le editaba Cuidado ahí Joder, qué nervioso Por la puta Era el Notus siempre Sí Esa es Tampoco creo que vaya mal Alguna runa de poke Con este campeón Pero ya, tío Se está jugando El Electroquipo sobre todo Y el Laneface La erudición de fase Vale A ver Es que no puede reventar Es que no puede reventar En nada, tío Con este campeón Es que te das cuenta De que estás muerto Cuidado, me está reventando Te das cuenta De que estás muerto Igual que yo, vale Hasta luego, amigo Me cago en tu puta madre Moreno, cabrón Bueno, está bien Quería que le puse En esa línea También Ya no lo trachaba Pero bueno Era demasiado greedy Tampoco lo podía hacer Tuve mucha opción ahí Está bien Pero bien visto No estabas casi full vida Le metes la Q Te activas la W Le metes la R Y se te queda rango De la W Es que lo explota Le quitas toda la vida Por eso estás jugando Con el Electroquipo Porque si ya le sumas Ese daño Es prácticamente One shot directo Bueno, bueno Está bien A mí me voy a seguir gustando Más la erupción de fase Venga, va Para que no lo hubiese quedado claro Porque como apenas lo he dicho ¿Sabes? ¿Sabes qué te quería decir? También que queden claras las cosas Ranguito Vale, ahí ya puedo ir Ojo, entonces yo me lo llevo Ya vale, ya vale Ya vale ¡Hágame, Jacob! ¡Ay! ¿Está bien? Lo que puse es lo que me curo, tío ¡Ja, ja, ja! Venga, bien ¿No ves? Ya al nivel 5 Ya que se me ha puesto abriendo Todo el rato Y tengo solo un 20% Reducción de cooldown, ¿eh? ¿Otra vez? Eso no se lo esperaba a él O sea, lo sabía yo Es que con la Q Corre más el bicho, ¿eh? Para que no sepa Mientras vas chaselando Tu propia Q Te da velocidad de movimiento Por eso no os he esperado A ver si la alargase tanto, ¿eh? Vale, bien ¡Soy un genio, tío! Me voy a hacer main de esta cosa Me parece los campeones Más divertidos de jugar del juego, tío Me parece divertidísimo, ¿eh? A un gustico pegarse con esto Además, lo llevo bastante bien, creo, ¿eh? Y si es lo que apenas lo ha jugado Lo tendría que practicar ¿Eh? ¡Ay, qué bien te lo he timeado! Mira, la erupción de fase me ha salvado, ¿eh? Y ahí Me salvó la erupción de fase, sobrinillos ¿Ves? Ahí se lo que se tenía me moría Pero viste que rápido me lo quité Además le tiré la Q Calculadísima Cuando se le pasó la W Espérate Que se acaba de ir Esto lo puse yo Es que lo puse antes de que se dé mi cuenta ¿Eh? ¿Cómo grande otra vez? Eso decía ayer A la foca de tomar el cuidado A ver, da igual, ¿eh? Ya está bien En caso de que hubiese metido la W Le tenía mi E Para volar, ¿eh? Que también la puedo usar para huir Pero la prefiero usar para volver a... A torres Me parece no Pero es que te quita un montón de tiempo Bueno, vamos, genial Me entienden ustedes Voy a necesitar esto El Zonya es un ítem que yo veo súper importante con este campeón Aunque de momento voy a hacer AP Acabo de gastar la R este tío en mí Cuidado, ¿eh? Esa es ¡Uuuh! ¡Ejo! A la puse ahí costa Como un Ecos FD es una tocada de polla Que flipas, ¿eh? Os lo digo Yo lo baneo siempre En la rank Siempre Cuando se lo va a pillar mi equipo, claro Actualmente mi baneo Mi baneo fijo Me parece que ese campeón está desbalanceadísimo Los últimos bofos que le pegaron Es una gilipolle Llegamos ahí ¡Uuuh! ¡Venga, toma por el Q! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Maquí? ¿Habéis visto? Creo que estaba full vida, ¿no? El 90% Bueno, tenía casi todo Pero si os fijáis Por eso me encanta este ítem Se usa mucho en Aurelio el GLP Que todo Cristo se lo hace O la gran mayoría, ¿eh? Creo que como habéis visto Le he tirado el GLP y la Q Y ya se tira en un punto En el que no puede esquivarlo Aunque quiera Y aseguras El daño GLP Aseguras la Q Aseguras la W Y mitad la W En la R Y está Está don, ¿eh? ¡Qué bueno soy, coño! Con el Aurelio Lonsado Habría de ir Oh, Ibai, Ibai, Ibai No estoy seguro Hostia, lo reventaron, chaval Y me acaban de ver a mí aquí Con el... Bueno Estaba esperando a ver si El Jace o el otro Acaba de pusear la wave Y diviarlo con el stun, ¿eh? Pero bueno No pudo ser Está bien Bueno, voy fedadísimo, en verdad Y voy bastante bien de... No voy nada mal de far Pasé a Aurelio en Sol Que no he jugado a mi vida Pero comete unos coños, coño Valga la redundancia Qué lástima Si tuviese la entrada por aquí, ¿eh? Pero la he gastado Y ahora ahí Vale, bien Hombre, las torreticas lo bueno Es que no cuentan como minions O sea, no te cuentan en el contador Pero son 5 de oro, ¿sabes? Parece una tontería Te llevo unas cuantas Cuidado, ¿eh? Pues a ver Quizá me ha quedado lucharle, ¿eh? Si metía la R con otra... Espérate, espérate, espérate ¡Uuuh! ¡Espérate, chaval! Hostia, se ha adelantado mucho Y se han puesto todos estos Y vino una pegada Al final le han desgastado la vida Para que le meto una R y la mate Vale, bien El rango de la R es una payasada También os lo digo, ¿eh? A ver, es... Imposible fallarla, creo Mientras tenga rango Es que... Entra ley, pum Se la tira Todo por el culo el bicho Por eso estaba yo yendo para atrás A ver, está bien No viene a por mí, parece A por el perilla, Ray Se ha ido otra vez al perilla Hijo puta, está acerillando este tío 1-5, va el cabrón Menos mal que yo voy volando, ¿eh? Literal Quiero bota de penetración De momento... Es que es eso Antes me iba a hacer el... Pero digo, va, si acaba de tirar la R Ahora ha tirado otra R Y no sé a mí Vuelve a tener al CD Así que no debería yo de preocuparme Voy aquí abajo, ¿eh? Voy a hacer otra vez La de la bomba mórbida, ¿eh? Hacia la bomba mórbida, sobrinilla Voy a llegar con R seguramente ¡La llevo mórbida! ¡Ejo, qué pasa! ¡Pum! ¡Oh! ¡Era bien, coño! ¡Ira, todos para el culo! Estoy demasiado roto ¿Entendéis, no? Y recordad que, a ver No lo llevo mal Porque soy un tío la hostia de skillet Pero os digo que No tengo experiencia apenas con este campeón La pena idea de estar De resac estar jugando ahora Y decir, joder ¿Por qué se me da tan bien? Viste unos destrozos que flipas Por eso tenía muchas ganas De jugarlo así, ¿eh? Pero creo que se me da bastante bien Vale Y porque se me ha tirado el flash Y no se va a la mierda, ¿eh? O sea, si ahí se me ha tirado el flash Era un doble kill Me pillé con las dos Vamos, dragón, dragón No te calientes Se ha calentado el gallino Te van a matar Te van a matar Por espabilado, claro Señora, si estaban los turnos arriba Y estaban los turnos arriba Todo esto Ahora hacemos el puto lagarto Del río, coño O sea, el dragón Vamos, campesinos Que está roto Buena coña Estoy por ponerme a mirar Está bien Porque además me parece Que eso es un campeón Bastante skillet De hecho, creo Diría Para llevarlo al 100% Que uno tampoco Bueno, sí A ver, necesita Algo de práctico Para algunas cosas Ahí tenemos el free day Me parece bastante skillet Pero es que además es Como diría Es divertidísimo Se me hace muy divertido, tío ¿Eh? Y eso lo limpiamos Vale, ya pegó Ya pegó bien, ¿eh? El GLP es lo que está roto Hacedme caso El GLP es buenísimo Con este campeón Pero que he dicho Que llegaría el momento Que con una sola W Limpiaré todas las torretas Que tuviese Y ahí ya tiene un problema Joder Estoy aquí a ver si aparece, tío Para ir con el Blitzcrank Aparecer con la E Y reventarle ahí Es ahí Vamos, voy fuerte de cojones 5 kills, 2 asistencias Sobreleveado de cojones Es el que más nivel tiene el equipo Y un far decentillo Hostia, pensaba que se iba a ir Antes del último toque Y no guas Venga, va 60 de oro, ¿eh? Con la tontería Es que no te voy a escapar, tío La erupción de fase Me sigue gustando mucho más Que el electrocube Que es lo que se está tan diriado Yo lo sigo prefiriendo así Una vez lo tocas Tío, ese tío No se escapa Qué gusto, tío Es que además puede estar limpiando Mientras pega las torres Cuidado, eh Estaba mirando ahí abajo Estaba aprendiendo Mira esto Mira el Jace, ¿eh? Hostia, chaval Lo que me ha quitado Que iba a feed, ¿eh? ¡Hostia, puta! Qué mal, coño Si va Me ha llevado a choquín Sino el 13 también Me cago en la puta Vaya hostia, me ha dado Fallar a Q Porque lo más obvio Es que él siguiese corriendo Creí que iba a baitear Cándose las hierbas Por eso la tiré ahí, ¿eh? Ahora sí creo que después Me calenté un poco Algunas como son Hostia, pero vaya hostia Pega El daño de Jace Me parece una gilipolle Siempre me lo ha parecido Posiblemente el campeón De los campeones Con más daño El juego junto a Cassis Claro que pues En Teamfight no me gusta Coño, le está dando A su rent, tío Es guapera Jace, ¿eh? Ni más ni menos Está bien Estamos bastante hinchados Yo le saco farm Pero ese tío Es el Ryze, ¿eh? El Ryze le ha pegado Una feda que flipas Voy a priorizar esto Al Leandry, ¿eh? O sea, esto no es un combo Muy fuerte con este campeón Voy a tirar CP Mira, mira como zumbo, chaval Te pillé Este campeón está rotísimo, tío ¿Habéis visto lo que he zumbado, no? Y ahora que he estado A rango de meterle el GLP Se me ha quedado atascar ahí Y ya está, ¿sabes? Con la reducción de más detrás Ya no se va a ir a nivel No se va a ir muy lejos Ya os lo digo También tiro la Q Porque te da más velocidad de movimiento La usé para llegar hasta ella Básicamente Buena R ahí Porque se iba a quedar atascado En la En la trampa, ¿eh? Y desde ahí no puedo tirar la R Vale, bien Qué divertido este cabrón, tío Estoy disfrutando Mientras juego, sobrinillo Venga, va Tengo que ir a impedir yo esto, ¿eh? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Eh? ¿Puedo aparecer de aquí? ¿Me verá? Voy bien, ¿eh? Hostia, me estuñé no puedo Mirad Zonya, chaval Eh, ¿por qué el actor se ha puesto a pegarle a su Thor? ¿Por qué el actor se ha puesto a pegarle a su Thor? Tío, me estoy marcando la parriñera aquí, ¿eh? ¿Por qué el actor se ha puesto a pegarle a su Thor? Es decir, me voy a curar mucho aquí Por la falta de rojas de las runas, ¿eh? O sea, más pusea Pusea modo, Dios, esto Qué lástima, tío No sé por el cambio de target Igual está ahí Es que de igual está campeando por aquí Me da miedo, ¿eh? Míralo Pues estaba ahí donde había tirado la Q, ¿eh? Había acertado yo Ah, está bien Quédate ahí si quieres Te voy a tirarte la torre Ya vendrá Si quieres va a quedar, ¿eh? Y yo no quiero Le he dado, ¿eh? Le he dado Le corto el back y a lo mío Sobre niño ¡Ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Si le ha dado! ¡Si le ha dado! ¡Qué juego más falso! ¡Siempre voy a dar una falsa! ¡Le ha dado, tío! ¡Lo ha dado! ¡No me jodas! Estaba a rango perfectamente ¡Uy, bueno! Tío, cuidado, ¿eh? Este va a hincha ¡Esa es! Me ha dado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Se mueren! ¡Ey, te ha tomado por el culo! Tenía el puto sobre maleficio ¡Hostia, le saltó el escudo del sobre maleficio! ¡Ey, que me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Hostia, le dieron los pajarillos! ¡Venga, bien! Pongo uno por otro ¡Joder! Lo hice perfecto Le hice el back perfecto Me preguntaba que lo mataba con ese daño Y le saltó la puta sobre maleficio ¡Hostia! Bueno, va Está bien Me lo cargué igualmente Y creo que daba más oro el que yo, ¿no? Sí, creo que daba más oro el que yo Entonces está bien Y le saco mucho farm y nivel Ah, está bien, está bien Lo bueno es que Jace es muy fuerte para Aurelion Porque te hace... Te hace un all-in, ¿sabes? Como ves Se te mete dentro y prácticamente te bustea casi toda la vida Y eso que tengo en Zonia, ¿eh? Pero bueno Está bien, Sobrenillo Cuando tenga... Bueno, ahora ya En realidad, ahora que tengo el relight Puedo hacer lo que quiera con él, creo, ¿eh? Bueno, está bien También me ha pillado sin R ni nada Aún así, ya os digo, ¿eh? Ahora mismo voy más fuerte que Jace Mucho más fuerte que él, de hecho Vámonos Al final acabo de venir a lo que manda es el nivel, ¿eh? Lo más importante es más que el dinero que tenga Lo más importante es el nivel que va Hazme caso Hostia, tú sabes con lo que voy a llegar ahí Esto no es que me voy a llegar con la poca de tu madre Chaval, de verdad Me ha llevado con esto Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo Zonia, ¿eh? O sea, no, le falta Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¿Cómo trabaja este vídeo? Cuidado Mira con el relay ¡Mira con el relay cómo cambia! Mira, ¿veis? Vale, ya no tiene nada sobre el marx, ¿eh? Antes me había baiteado con eso El tal vez me hubiese dado la vuelta a matarlo Pero Contaba con que la tenía, ¿eh? Por eso Me hubiese hecho el bait Bueno, está bien Un poquito más me hago a los dos, ¿eh? Only 6 Tío, mira, eso sí Me cargué a la policachonda, ¿eh? Vaya Vaya pelotazo mórbido Les metí a todos ahí Es que ocupaba toda la puta línea ¿Os habéis dado cuenta? Me encanta hacer eso, tío ¡Oh! Me encanta este campeón Soy feliz jugando Los sobrenillos Permítamelo No me puedo pasármelo bien yo De vez en cuando ¿Sí? Pega muchísimo la W, tío ¿Qué tal este señor? ¿Me lo quito? ¡No! Lo quería yo, ¿eh? Lo quería yo Se lo quería robar ese pinche cabrón Bueno, está bien ¡Tu puta madre! Cuidado, ¿eh? ¿Me acercas a ti? Se lo deja ir el lentizaico a todos, ¿eh? ¡Espérate! Ahora me caliento yo ¡Oh! ¡Oh! Esa es Ah, no tengo GLP Hostia, no lo vi El drys este es como tener uno menos También os lo digo, ¿eh? Lo único que está haciendo el hijo de puta Ahora son KS Malísimo Es que ha muerto 10 veces el cabrón, ¿eh? Ha muerto 10 veces ya Bueno, está bien Bueno, esto realmente Ellos también van mal Al Jaime no tengo en la mierda Pero su Noctur y su Jace van Van fedadísimos Esto lo ha convertido en Pero te voy a hacer esto antes, ¿eh? Estaba pensando en hacerme ya directamente el sombrero Porque no tienen tanque Pero es que es demasiado bueno, tío El liandry Con este tío es excesivamente bueno Pues mete la dota a todos Y encima con el relay va a rentizado con la estrella Así que es una bacana al de daño Así que me voy a priorizar el liandry Bueno, me podéis hacer distintos cambios a la build Si no le editan mucho el Sony Aunque yo me lo podría ver siempre Podéis comprar el Rabadon antes y esas cosas ¡Pum! Bueno, señor Barry Hijo de cómo me gusta tener, coño Bueno, ok, es lo que digo Los únicos que van fedad O sea, todo su equipo también va mal Y los míos también Pero es como a fin, ¿eh? Es que somos Echo y yo Contra Noctur y Jace, ¿eh? En eso se ha convertido la partida Son dos pa' dos, ¿eh? Pero el Echo, el Echo lo está jugando bien Ahora que ve Y ahora el lío está rotísimo, ¿eh? Ya os digo, es el máximo winrate Y es que ya veis que tiran algunas cosas, tío Que dicen, menuda payasada ¿Sabes que los campeones no lo aparentan? Pero es que te pillan esto y ya están muertos Y no te dan ni cuenta, ¿eh? Y el daño al área que puedes meter Y lo que no te metes una teamfight Te van a hacer focus Te tiras el Zarya con la W activada Y se explotan, ¿eh? Ya va Un toquetico para rentizárselo Le peto los coños para que se los coma a él Los madroños, perdón Se acaban de ver Un momentito, what? Cuidado, ¿eh? Que putado Me acabo de dar cuenta que ahora no se puede meter ahí A pokear sin llevarse el daño del Baron Porque una cosa con la otra la acaba dando, ¿eh? Cuidado ¿Me prendió? Joder, no veo nada, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mierda! Lo reventé ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, uno! ¡Dónde coño voy! ¡Hostia! ¡Que lo he matado! ¡Que cojones! Y este también está done Y con la irrupción de vale Te da el muleco ¡Mierda como corro! Ni con la Yomu, chaval Nada, nada Es imposible Es imposible Esto le queda aquí Venga, buena, coño Vaya flash R tiré O sea, no pensé en matar a... A la... A la policachonda, la verdad Pero, ¿sabes? Con el slow de la... De la R Y ya pillándolos con la W Ya los escapaban por el relay, ¿eh? Pero, coño, que está ya la otra Vaya cebollazo de solte Y el otro puede tener un montón De resistencia mágica Pero lo reventé igual, ¿eh? Nada Vamos, para allí va Ya me lo empiezo a hacer yo Joder, nivel 17, chaval Llevo una hinchada Que flipas, ¿eh? Señor Barri Está hostil rotísimo ¿Ves que ya puedo estar abriendo esto Casi todo el tiempo, eh? Míralo Todo el puto rato Madre mía, señor Barri Va a llamar a un sacado de sacro de usted Venga, o no No había... No había hostilado al otro Y ya estaba yo volando Para... Para hacerle... Déjame a mí, ¿eh? Por favor, que está en la mierda Venga, va Pego mucho más ahora mismo yo Que el Raizer La Emily Andry, por favor Para la tontería Pero con todo el daño que tengo Y ya veis que es bastante exagerado Con esta huila ahora mismo Soy bastante tanque Aunque no lo parezca, ¿eh? Tengo muchísima vida máxima Y un Zhonya que hace, ¿no? Con la armadura que da Y la pasiva La activa, ¿qué digo? Voy a guardar esto con Infernal, ¿eh? Que lo quiero yo Tío, pero es que... Va a haber team fight ahí Y me necesitan, ¿eh? Tío, puedo entrar ahí de puta madre, en verdad ¡Vamos! ¡Vamos! No, está bien Se está haciendo el Notture el dragón, ¿eh? Ahí va Era o que hace ahí Para robárselo, cosa que yo no iba a hacer Porque no tengo smite O intentar iniciar esa tinta Que podría salir muy bien, ¿eh? Si hubiese pillado ahí algún stun Eran muertes Y prácticamente acaban la partida Bueno, está bien Tenemos vano Pero ya Y como por ahí me esta partida Lo he convertido en un 2 para 2, ¿eh? Gallino y yo Contra El moreno y Y el guapera ¿Quién ganará? ¿Quién será el que se lleve el gato al agua Y le rompa el culo? Voy a pusear esto Bueno, que de verdad Debería mordir todo, quizás Lo que yo puse súper rápido, ¿eh? Y cuando llega la torre Con toda la P que tengo ya ¿Veis? Pusea rapidísimo esto, tío Vale Voy en arriba Uno por otro Vale Esto me lo fumo yo, ¿eh? Aurelio, el campesino Bueno, esta señor Barry Y lo mejor es que ahora mismo No puede venir a lucharme nadie Es un nivel 18, ya O sea, no te crees Pues que es usted Uy ¡Pum! ¿Pero dónde va? Está muerta ¡Pum! ¿Dónde va, hija mía? Criatura ¿Qué te han dado? ¿Qué te han hecho? Este campeón está guapísimo, tío Lo digo en serio Y los cambios le han sido un bufazo Que flipas, ¿eh? El 55% Voy a reiterar el bicho Hostia No sé si debería yo De empezar a A imaginar esta mierda ¿O qué? ¡Ay, Dios mío! He descubierto Estos nuevos juguetes He descubierto Estos nuevos juguetes Saberillo Me encanta este campeón Está flipando Flipando A mí me metí a John Zonia Y este tío Se come las bolitas Se va a la mierda Las bolitas y los cojones Se comen las dos cosas Pues nada, Golfo Espero que os haya gustado la partida Gracias mucho Que no tenía este cabrón Y mucho menos De los últimos cambios Que le hicieron Está súper OP El cabrón Me encanta Es más divertido de jugar Que algo que yo valoro mucho Así que nada, Sobrinillo Espero que os haya gustado la partidilla Y nos vemos la siguiente Venga, Golfos Hasta luego